Bueno, así es amigos, como lo has escuchado, Tesla está aceptando Dogecoin para comprar merchandises ahí en su sitio web. ¡Wow! ¡Empezamos! Bueno, así es amigos, esa es buena noticia para todos los Dogecoin holders, que yo todavía soy holder de Dogecoin. Ya Tesla pues acaba de anunciar Elon Musk ahí en su tweet de que ellos están aceptando ya ahorita Dogecoin para comprar merchandises, para comprar cosas que uno quiera como suéter, playeras, etcétera, 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 relacionado con Tesla. Eso es bien importante amigos, ahorita Dogecoin ha estado subiendo un porcentaje, un 12.8%, está en el precio ahorita de 19 centavos, que ya había llegado hasta los 20 centavos. Viendo ahorita la gráfica, pues ya pasó los 20 centavos en las últimas 24 horas, estaba todavía con el precio de 16 centavos. Y miren amigos, aquí subió y llegó hasta los 20 centavos y ahorita se mantiene todavía en el precio de 19 centavos. ¿Creen ustedes que podría subir más a Dogecoin? La verdad, yo creo que sí. Ustedes saben que todo el tiempo desde el año pasado, desde que Elon Musk estuvo mencionando Dogecoin y subió, subió, tuvo una máxima más o menos llegando, casi llegando a los 70 centavos y luego se mantuvo por ahí, luego volvió a bajar de nuevo. Muchos de las personas cuando compraron la moneda, que la compraron casi cuando empezando en los 3 ceros con 1 o luego empezó a subir a los 2 ceros y ustedes adquirieron moneda y todavía estuvieron ahí y vendieron cuando estuvo en la alta, ustedes sacaron buenas ganancias. Pero todavía se encuentra en los 19 centavos. Ustedes pues todavía quieren invertir en esta moneda, pues ahorita, 100 dólares ahorita mismo te darían ya 508 monedas. Pero muchos de ustedes pues ya no quieren invertir en Dogecoin, las personas que ya no quieren invertir en Dogecoin, pues está bien, pásense a otra moneda. Si ustedes creen que esta moneda pues no le podría dar ganancias ya con este lanzamiento y con esa mención que hizo Elon Musk, que ellos ya están aceptando también para comprar merchandises en su sitio web relacionado con Tesla, ¿crees tú que podría subir más la moneda? Déjame saber en los comentarios de aquí abajo. Y ahorita pues Elon Musk ya tiene ahorita 70 millones de seguidores hasta ahorita. Él está siguiendo ahorita 108 que está siguiendo o cuentas que él está siguiendo. Pero aquí tenemos ya el tweet hace dos horas Tesla Merge con Dogecoin, amigos. Así que ya ahorita pueden ustedes checarla. Vamos a estar pendientes de todo lo que esté pasando también con esa mención y con esa website. Vamos a estar checando también el otro video. Vamos a estar checando website oficial para ver si ya está el método de pago para pagar con Dogecoin. Esta fue la noticia para todos los Dogecoin holders. ¿Qué les pareció, amigos? Ahí nos vemos pronto hasta el próximo video porque venimos con más noticias relacionadas con este tema. See you soon, guys.